He decidido escribirte esta carta Me estoy muriendo en esa soledad Yo no entiendo la necesidad Porque me atacas siempre sin piedad Si yo no paro de extrañarte ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿A dónde fue el amor que ya no está? He recorrido toda la ciudad Y yo no paro de extrañarte ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está ese corazón que un día robé? Ya yo ni sé Pero es lo que me habías prometido Me dejaste mal herido En el suelo destruido Si pudiera no extrañarte un día más Si pudiera ocultar cuánto me duele No sé qué está gozando con mi mente O si alguien ocupara tu lugar Y alguien me secara el llanto Quizás no doliera tanto Necesitamos sentarnos y dialogar Ya romper dolor Te juro que siento temor De pensar que ya contigo no tengo conexión Que mal sabor No sentir tu sudor En la habitación demasiada presión Me explota el corazón Cierro los ojos y te veo Y más y más te deseo Pero la casa sigue vacía y yo no lo creo Me desespero Me desespero Me desespero Me bloqueo Y sigo en el maquineo Quiero olvidarte Pero con tus recuerdos Peleo Si pudiera no extrañarte un día más Si pudiera ocultar cuánto me duele Yo si alguien ocupara tu lugar Si alguien me secara el llanto Quizás no doliera tanto Cómo olvidarme de ti Si apenas me acostumbra que no estés aquí Solo dime cómo te arranco de mí Si necesito tener tu seduita en mí Sigo fingiendo que todo está bien ¿Por qué me tratas así? Si yo por ti viví Se te olvidó lo que te di Lentamente me muero Lo terrible es que te quiero Te extraño Yo contigo fui un caballero No sé qué tengo Pero de pie me mantengo Me siento indefenso Todo el día en ti pienso Me encuentro en un viaje No sé si voy o si vengo Trato de seguir caminando Pero te pienso y me detengo Si pudiera no extrañarte un día más Si pudiera ocultar cuánto me duele O si alguien me secara el llanto Quizás no doliera tanto Si pudiera no extrañarte un día más Si pudiera no extrañarte un día más Si pudiera ocultar cuánto me duele O si alguien ocupara tu lugar Y alguien me secara el llanto Quizás no doliera tanto